Más de luna, bajo la sombra de las velas Como a llevar el bosque a las estrellas Esta noche quiero ser tuyo Esta noche quiero ser tuyo Si es amor en la boca Que la luna fuera de tu vez Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca Que la luna fuera de tu vez Que la pena que la fiesta no se apaga Que la luna fuera de tu vez Que la pena que la fiesta no se apaga Que la luna fuera de tu vez Gracias, Concepción, gracias, Chico Gracias, gracias Muchísimas gracias ¡Otra! 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 ¡ Gracias.